Bien, vamos con el siguiente juego con navegoto. Esta es una carrera de vasos. El juego consiste en invadir el espacio del otro con vasos. ¿Cierto? Garanta el terreno cada vez más y no dejan los oler los vasos. Para esto vamos a tener un minuto, pero ¿cuál es la condición para poder poner el vaso? Sí. Hay que hacer que el vaso bote, rebote y caiga, que sea de pie, de vaso o de bote. Una vez que yo lo logre, puedo poner el vaso adelante para cargarme a mi punto de encanto. Si en vaso de un minuto no hemos terminado, lo que realmente gana el que el vaso haya avanzado. Tres, dos, uno, ahí vamos. Música Música Gracias por ver el video.